Tropas del Ejército Nacional en un trabajo combinado con la policía lograron capturar a alias Edilo Martín, quien fue presentado como cabecilla de Comisión Armada de la Compañía Comandante Diego del Grupo Armado Organizado ELN y quien fue identificado como uno de los más buscados por la justicia en Norte de Santander. Después de un arduo trabajo de inteligencia militar y un seguimiento permanente a las estructuras ilegales que hacen presencia en el Catatumbo, Unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 lograron establecer el paradero de Edil, dando cumplimiento a la orden de captura vigente que sobre él pesaba por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y terrorismo. Con más de 16 años dentro de la estructura ilegal, alias Edil era quien direccionaba a la Comisión en el área de la vereda La Unión, El Caracol, La Esperanza y Santa Catalina, en coordinación al parecer con alias Puntilla y alias Clayson, llevando a cabo acciones terroristas contra las tropas en las diferentes modalidades, entre ellas la adecuación de áreas minadas y francotiradores.